Ya estamos instaladitos, ya nos llevamos aquí con un lado, con un despachito, todos listos para ganar este encuentro, ¿quién? ¡Le damos este encuentro Calle Quero! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ambra, cabrón! ¡Qué jugada! ¡Bien, barrio! ¡No se para! ¡Bien, barrio! ¡Qué jugada! ¡Bien, barrio! ¡Bien, barrio! ¡Lo se va! ¡Sí, chijón! ¡Ah! ¡Cos permiso, eh! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aquí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ajá! ¡Que queda, salvo! ¡Date, date! ¡Que leñazo! ¡Que no se vaya! ¡Un momento, Beto! ¡Aaah! ¡Buena bola! ¡Qué cachita! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No pides el manejo! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Puedes con él, síguele! ¡Puedes con él, síguele! ¡Me encanta! ¡Aphea! ¡Tira ahora! ¡Puedes con él, síguele! ¡No le hecha! ¡No se van tan difíciles! ¡No se van tan difíciles! ¡No se van tan difíciles! ¡Ey! ¡Ah, qué buen portero! ¡Disfútenlo! Pero no, si hagas nada jugada a mi mejor me voy a pegar un pan. ¡Ahhh! ¡Qué clase de tiro! ¡Excelente toque! ¡Hácelo! ¡Hay arquero! ¡Hay arquero! ¡Mantil! ¡Desteiner! ¡Desteiner! ¡Mira que gachita! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Mírame! ¡Era hora dura! ¡Para! ¡Pégale! ¡Venga céntrate! ¡Pégate como una lapa! ¡Para! 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 ¡Ahhh! ¡Qué golpe! ¡Pópatelo! ¡Síguele! ¡Morteero! ¡Morteero! ¡Hey! ¡No está ahí! ¡Prrr! ¡Yesguele! ¡Prere mécanal! ¡Buenavola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!